Según Saray Roja, secretaria de Hacienda de la capital santandereana, la administración municipal ha venido exhortando a los contribuyentes bumangueses para cumplir sus obligaciones con este importante incentivo para aliviar el bolsillo de los ciudadanos ante los graves efectos económicos durante la pandemia. El plazo con descuento para el impuesto predial va hasta el 31 de marzo, lo que implica que los bumangueses aún tienen un tiempo extra para que puedan acceder a ese descuento y es absolutamente importante que se acerquen a la administración municipal y paguen sus impuestos con los descuentos porque esto le va a permitir no solamente acceder a los beneficios tributarios que tenemos, sino ponerse al día en vigencias anteriores que tenemos el 100% de descuento en intereses y el 10% de descuento en capital. Pese al difícil y complejo panorama financiero, los contribuyentes son conscientes de la cultura de pago de los impuestos y han aportado a las arcas del municipio, que se refleja en los proyectos, obras e inversiones del gobierno local para el bienestar y la calidad de vida de las comunidades. El recaudo del impuesto predial para Bucaramanga ha sido bastante satisfactorio, todos los contribuyentes han respondido a los beneficios tributarios que el alcalde de Bucaramanga ha implementado, entre esos varios. Uno, diferir el impuesto predial a 11 meses. Dos, para todos los bumangueses no es un secreto que ha bajado el impuesto predial en el 2021, bajó el impuesto predial y eso atendiendo que estamos en medio de una pandemia y una grave situación económica. A partir del próximo lunes de Pascua 5 de abril, el impuesto predial se cobrará pleno de acuerdo al valor de la liquidación.